¡Suscríbete al canal! 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 se dieron cuenta que es básicamente lo mismo lo único que cambió fue el inicio dice dicen que es lo único tan 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 es el primer recuadro solamente cambió no tiene chiste va a ser sexta sexta cuerda va a ser cuarta cuatro traste siete segunda cuatro traste nueve dos veces repetimos eso dos veces sería cuarta cuatro traste siete segunda cuatro traste nueve dos veces subimos nuevamente cuarta cuatro traste siete bajamos segunda cuatro traste nueve dos veces y luego segunda cuatro traste cinco siete y cinco se dieron cuenta que marcamos si pusieron atención la primera vez nos quedamos aquí en si menor luego subimos aquí que es sol la y re y repetimos todo igual sería dicen que para el narco sólo es el polvito blanco para alivianarnos se repite pero esto es mentira sigo veintiuno en los ochenta fue en la rima una bebida frenando los suelos a los suelos bien arriba allá por califa lo mismo es exactamente igual si se prendieron la primera parte la segunda parte básicamente ya se la aprendieron y si no se lo aprendieron si no entendieron la segunda parte vayan a la primera parte del verdad estudio en la primera parte y la segunda tercera ya salieron básicamente porque entonces pasamos a la tercera y última parte o que no ante la parte vendría siendo esto con una rolita para dará 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 dar a dará 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 que aún yo traigo ya van muchos años menos de mi equipo y todavía no tomando buraco de hina y y negociando otra vez se dieron cuenta, chequen la tablatura básicamente lo que cambia es el primer recuadro y el primer recuadro vendría haciendo esto ok, ¿cómo hacemos eso? sencillito, sería primera cuarta hasta el número 4 subimos 5, 4 subimos 5 y es todo, eso sería como la regla de si menor y después hacemos esto pasando de sol, la y re que es lo mismo que vimos anteriormente ok, repetimos esto, mira primera cuarta hasta el número 4 subimos 5, 4 subimos 5 bajamos segunda cuarta hasta el número 5 7, bajamos 7 subimos 5 luego segunda cuarta hasta el número 7 primera cuarta hasta el número 9 segunda cuarta hasta el número 7 y tercera cuarta hasta el número 5 sería sin hablar y lento entonces sería otra vez con una rolita esa es la del dada para que entró en la bocina y ando cansado ahora ven el vaso para la troz que aún yo trae un troz y bueno dice huracodeína y negociando pam, 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 pam ahí se repite todo tan, 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 tan tan, tan y dice tin, 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 tin ah no ahí ya lo marcamos así de hecho huracodeína y negociando hasta ahí está la tablatura aquí ya no viene esto y negociando pum, pum, pum dicen que ta, tan, ta, tan, ta se repite nuevamente todas las tres tablaturas que ya les puse otra vez porque se repite el requinto el primer verso y el segundo verso así dos veces y se aventaron toda la canción y pues bueno hasta aquí el video de hoy por si tienen alguna duda les dejo en la descripción un documento para que vean las tablaturas como para que las tengan si las quieren tener descargadas yo que sé lo que ustedes quieran hacer y pues bueno si les gustan estos videos y veo que hay apoyo puedo hacer tutoriales debajo una vez cada tanto una vez cada quizás dos semanas si hay mucho pero que mucho apoyo quizás una vez por semana pero obvio sencillitos para principiantes porque no sé mucho debajo y pues bueno si el video les gustó déjame un comentario y un me gusta para saber que en verdad les gustó y pues bueno que más les puedo decir ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima por cierto si veo mucho apoyo y que en verdad quieren tutoriales quizás me compre un amplificador para que se escuche un poquito mejor y que ya no ocupen los audífonos ok ahora si nos vemos